Hola, soy el hermano Manuel Alejandro Vásquez y soy lazayista. Estamos en el Colegio Rogelio Salmona y hoy estamos celebrando nuestro Pentecostés, lazayista. El día de hoy tenemos un challenge muy especial para ustedes. Dancing, lazayista. Como ustedes saben, este año estamos celebrando los 300 años. Y seguramente han escuchado esta canción. Pero seguramente ustedes no conocen los pasos de esta canción. Por eso hoy nos acompaña alguien que nos va a enseñar. Hola, soy Sara y soy lazayista. Sara, me dicen que te sabe los pasos de nuestra canción de los 300 años, ¿es verdad? Sí, 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 claro que sí. ¿Nos puedes enseñar los pasos? Sí, claro, de una, de una. Vamos, pero antes de aprender nuestro baile tenemos hoy unos invitados que se van a medir al reto del Dancing, lazayista. Ellos son... Hola, soy Dani, soy del Colsalle, Villavicencio. Hola, soy Juan Pablo y soy del San Bernardo. Hola, soy Vale y soy del Pols. Hola, soy Majo y soy de Cosalle 170. Hola, soy Juli y soy del Demi. Hola, soy Naomi y soy del Rogelio Tarmona. Hola, soy Chepe y soy de las Ayes y Paquirá. Y ustedes hoy se van a atrever a hacer nuestro challenge music. Y a hacer nuestro Dancing, lazayista. Estos son los pasos. We share one heart, one calm is made, one life to live with all the rest. One love, one life, one calm is made, live in our hearts forever. We share one heart, one calm is made, one life to live with all the rest. One love, one life, one calm is made, live in our hearts forever. We share one heart, one calm is made, one life to live with all the rest. One love, one life, one calm is made, live in... We share one heart, one calm is made, one life to live with all the rest. One love, one life, one calm is made, live in our hearts forever. Sara, ¿cómo te fue con el Dancing, lazayista? Hermano, súper bien. La cosa fue que faltó usted. ¿Yo? Vamos por el Dancing, lazayista, con el hermano Alejandro. We share one heart, one calm is made, one life to live with all the rest. One love, one life, one calm is made, live in our hearts forever. Este fue nuestro Challenge Dancing, lazayista. Si te gustó, por favor, inscríbete en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Twitter e Instagram como arrobalasayistas. Soy el hermano Manuel y nos vemos a la próxima.